Yo quiero que llores, yo voy a hacer que llores, yo voy a hacer que wah-wah-wah, wah-wah-wah, wah-wah, llores Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar, no quiero bromear contigo, de ti quiero bromear Tú eres un chiste, cada que intentes cantar, cada que intentes rapiar, cada que intentes rimar Pobre payaso que usa todo el mundo pa' conectar con la gente, dices latino gang pero pisas hasta tu gente Pa' dar mensajes, mijo hay que ser coherente, si tú no eres artista, al menos sé prudente Hoy me sabe a p***, traigo un malvin en los cientes, por falta de empatía le toca ser resiliente ¿Acaso eres consciente de los followers que mueves? Pasarito abre los ojos y ve el poder que tienes Otro chiste malo son los nombres de tus álbums, jose vibras colores con la energía del diablo Si hablaste mal de la familia, ¿por qué mezclaste el negocio, socio? La vida te va mal por pretencioso 50 millones vieron que te burlabas de mí, cambiando de lugar, eso te gustaría a ti Todos salimos bellos en las portadas de revista, y en las fotos que elegimos pa' subir al insta Retomaste foto de la prensa, donde salgo peor, donde me da vergüenza Luego preguntaste c***, las diferencias entre tú y yo Es que yo no soy tan c***, que me reconozcan por mi peor error carnal Pero por romperte el c*** van a saber del nodal ¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno? Seguramente tu costal no debe estar muy lleno ¿Recuerdas el caso de Johnny Depp? Pues bueno Si la innombrable enviaron un caso, eso verán de nuevo No me digas que no hay maldad en tu intención Si haces pura p*** para pegar una canción Tienes un documental hablando de salud mental Pinche hipócrita de p***, de eso no puedes hablar Las p*** que haces deberían meditar Mira como estoy sanando y no lo tengo que postear Cada que me acerco a Dios o tengo actos de bondad A ti lo que te hace falta son amigos de verdad Que no te p*** la p*** cuando estás haciendo un mal Los videos musicales también son para expresar Pero expresas pura p*** que escomedad Estamos en siglo XXI y esclavizar A las mujeres como p*** penajenas lo que das Siempre juegas con el fuego y nunca te quieres quemar Tienes 37 años y aún no logras madurar El respeto es algo que el dinero no puede comprar Se dan cuenta que ser rico al final da igual Si tus metas por cumplir son solo material Mira maná y mira maná que también son global Y su motivación está en la humanidad Van repartiendo amor, lo reciben pa' tres Porque las letras que ellos cantan siempre logran conectar Eso se llama ser artista Eso se llama ser artista Un buen maquero a nada le tienen miedo Baje pa' su terreno a ver si así le salen huevos Porque si va pa'l mío ya estaría en el cementerio No quiero a tus achichiques que me estén tirando luego Decídete si eres o no eres reggaetonero Defiende tu arte ya no si es embustero Yo esto lo hago pa' divertirme porque lo amo y es mi pasión Pero recuerda que ya soy rico no es por negocio y la ambición Voy a escupirte en la cara mijo siéntate y aprende Botella tras botella lo pego en la gente Arriba de The Weekend con Ariana Grande entiendo No se ocupa promoción si la música se siente Hay gente haciendo arte de enero a diciembre Tú peleando con Grammys porque no los mereces Ves que eres un chiste y aún no lo comprendes Te hace falta hacerle caso al que te ama no al que vende Te prendes cuando alguien viene y tu avión aterriza Mientras yo grabo esta pieza la piel se me eriza Jamás vas a sentirlo tu voz solo la risa Y como lo dije antes yo me monto al avión Pero solo Dios decide si voy a volar o no Tenía un estadio lleno en tu país en tu ciudad Medallo madre nunca le pude llegar Eso te causa mucha gracia ojala no te pase igual Porque como lo dijo Ariel el karma viene y se va Todos tratan de reprimir mi personalidad A mi me gustan mis tatuajes me gusta mi flow Si ser naco es ser feliz pues claro que lo soy Mi música es de ustedes pero mi vida no Agradezco los consejos pero quien los pidió Mejor siganlos ustedes yo tengo mi jubilación Y si me dedico a esto solo por su amor Yo aquí voy a mi tron, tranqui sin presión Canto hasta cuatro horas en concierto solo por pasión Pero volviendo a retomar el tema principal José tiran la piedra y te escondes tras la ansiedad Y aunque pa' esta sociedad tu eres alguien muy cool Aguanta vato no todo el mundo quiere ser tu Si decidí pintarme el pelo es porque un huevo se minchó Si quieren un referente sería Chester Bennington Yo soy un girasol porque con música es sano Cuando escucho lo tuyo me dan ganas de ir pa'l año La música del reggaeton es necesaria en esta vida También me hace mover el c*** y me trae alegría Pero no la porquería que tu sueltas mal vibroso Arcángel Yankee y Tegodón son ejemplos sabrosos Ya pa' acabar el tema y ponerte un pin Si no aprendiste con el recio espero que conmigo sí Ojalá que sea la última vez que alguien te pa' Pronto este vaquero te dio con la punta aguda de la bota Con c*** bota pa' que te vuelva friendly ya no c*** pa' lo loca Buenos días, buenos días Josecito Buenos días, buenos días Josecito Topaste con un norteño checo No es pesadilla que ha matado el vaquerito Lo chao Lo chao Gracias.